Hola, soy Florencia Molinero. Los invito a todos a disfrutar de un fin de semana diferente. Un fin de semana en el año que pocas veces ocurre por venir al Parque de Roca, a este estadio, a ver tenis femenino que muchas veces no se puede ver en Argentina. Y encima un ascenso a jugar los play-offs representando a nuestro país en el caso de vosotros y a ustedes alentando desde las tribunas. Así que los invitamos. En mi caso, vengan, apoyennos y apoyen a Argentina a que pueda ascender al próximo grupo. ¿Qué le prometemos a la gente? No, creo que yo y creo que todas las chicas van a prometer dejar lo mejor de nosotros. Como lo hicimos en Coletiva, como lo hicimos el año pasado, cada uno va a poner su granito de arena para que este equipo y que los resultados se den. Yo creo que vamos a dejar 100% lo mejor de nosotros de todos los que forman este equipo. Muchísimas gracias, Florencia. No, gracias a ustedes.